y comenzar el vídeo chicos los invito a que sean parte de mi grupo de whatsapp chicos como lo pueden ver aquí está este ya son bastantes integrantes así que cualquier cosa que el evento que haga este los invitados a que se una aquí les voy a dejar el link de la descripción y Gracias por ver el video.